Importante el gorro que tengo unos pelos hoy, que es que... Mira... ¿Qué pasa, vecina? No, no, no estoy loco. Ya sé que no me entiendes, no entiendes mi idioma. Vale, bien. ¡Empezamos! Que me cargo la lámpara. ¡Algo! Antes de empezar con nada, quiero aclarar que hoy voy a hablar sobre el racismo, porque sí, aquí donde me veis soy racista, entre comillas, pero a mi forma de ver las cosas. Si os quedáis a ver el vídeo hasta el final, sabréis por qué lo digo. Bienvenidos un día más. Yo soy Nathan y este es mi canal. Sí, como ya habéis oído visto en el título, voy a hablar sobre el canal. ¿Qué me estás diciendo? Sí, llevo gorro porque tengo unos pelos impresionantes. Sí, llevo una sudadera súper freaky. Y sí, soy retrasado. El racismo es algo que hoy en día está a flor de piel. Es lo que se lleva ahora, es lo que está de moda. Y poca gente le da importancia a eso porque bien es cierto que hemos nacido sabiendo lo que es el racismo. Y la verdad es que en mi opinión es bastante triste y que nos hace dejar de ser humanos, por decirlo así. Hay muchísimos casos de racismo en el mundo que llegan a producirse hasta asesinatos por ellos. Que la voz me muta. Ya sea porque eres de otro país al del agresor, ya sea porque eres negro, ya sea porque eres blanco, porque eres azul, porque eres verde, por lo que sea. Da igual. El caso es que si eres diferente en algo al agresor, la moleo. Digo esto porque las personas blancas nos metemos, bueno, nos metemos no porque yo no me meto con nadie. Eso yo lo veo muy mal, así que no voy a introducirme en ese grupo. Se mete con los negros o con cualquier persona que tenga algo diferente con respecto al agresor. Sin ir más lejos, como ya muchos, muchos sabréis. Si habéis visto la noticia, los periódicos o lo que sea. No es mi caso porque a mí no me gusta mucho la televisión. Yo solo veo series online. Bueno, no hace falta decir nada, en fin. Y la gente que es como yo se enterará de otras formas. Que ha habido muchos casos, por ejemplo, en los Estados Unidos. Joder, con el autobús, qué potencia. En los que los policías disparan a negros, ya sea porque les van a atacar o ya sea porque dicen que les van a atacar, pero en realidad es lo que quieren ellos. Racismo. La mayoría de veces es por lo segundo que ya he dicho. Pero es que eso no ocurre solo en los Estados Unidos, ocurre en muchos países alrededor del mundo. Alrededor del mundo. Alrededor del mundo. Puto gorro de mierda. A la puta. Otra parte de ese racismo no solo es los blancos contra los negros, sino los negros contra los blancos también. Pero en este caso no se le da mucha importancia. Por ejemplo, en Inglaterra, sí, ya sé que estoy pesado con Inglaterra, pero es que es donde vivo y es donde pasan estas cosas también. Justo el día del orgullo, en la calle, vi a un grupo de cuatro personas negras que estaban todo el rato gritando que si el verdadero dios era negro y que el dios blanco era el demonio. El demonio. Y que si el dios blanco era el demonio, cosa que no tiene nada que ver porque supuestamente dios no es una persona. Pero bueno, ahí lo dejo. No me quiero meter en la religión porque eso ni me va ni me viene. Y eso, quieras o no, es un tipo de racismo. También es cierto que si dices la palabra nega enfrente de un negro, si no eres negro, porque eso se lo suelen llamar entre ellos, entonces no pasaría nada. Si eres negro se lo puedes llamar a otro negro. Pero si eres de otro color diferente al suyo, si les llamas nega, es algo de muy mala educación. Sí, lo aprendí el otro día para hacer una broma a un amigo negro. Porque sí, tengo amigos de todos los colores, tamaños y de todos los universos. Qué tamaños, qué mal la son. Me dijo que la palabra, lo que es nega, se utilizaba para referirse a los esclavos que eran negros antiguamente. Entonces por eso está mal visto que le llames nega a un negro porque le estás llamando como esclavo, entonces... Pero ellos a veces tampoco se quedan cortos porque al igual que nosotros tenemos la palabra nega. Ellos también tienen la palabra whiteys para referirse a nosotros, pero es que viene a ser el mismo caso que si les llamamos a ellos nega que si ellos nos llaman a nosotros whiteys. Y no, señoras, señores narnianos u orcos de Mordor, eso no está bien tampoco. Ahora bien, como ya he mencionado antes, no solo es por el tipo de color, sino también por la nacionalidad que tengas en ese momento. Vamos, que si eres de diferente país del que estás ahora. Porque el otro día también hubo una noticia en la tele, cosa que ya he dicho que no veo. Pero me enteré por terceros que una señora en el autobús, una señora de otro país, se metió con una chica que era polaca, si mal no recuerdo. Por ser polaca, o sea, por ser de otro país y la insultó, la amenazó y la exigió que se fuera de este país. Sabiendo que la otra mujer que era la arresora era de otro país también, no tiene mucho sentido. Pero bueno, hola vecina, bebiendo agua, ¿qué tal? Ay, qué vergüensita. El caso es que creo recordar que esta señora ya ha sido denunciada y no sé si irá a la cárcel o será deportada a su país. Eso está mal, está penado con la ley. Se dice así, ¿no? Vamos, que te puede caer una muy buena si eres racista con alguna persona. Ya sé que soy pesado con lo de Inglaterra, pero desde que han salido los votos de lo de salirse de la Unión Europea... Pues esto está llegando a su límite. Y es algo que me toca bastante los... Y no me quiero meter en política. Y ahora que lo estoy pensando, me estoy metiendo en las cosas prohibidas de no hablar de política, de religión, de racismo, de Narnia, de cualquier cosita que no se tenga que hablar. Pero así se yo. Ahora, en la actualidad, el mayor racismo que se ha provocado es contra los polacos. No sé por qué. Porque en parte de muchas otras personas con diferentes nacionalidades, los polacos también contribuyen en el levantamiento del país. Entonces es algo que no acabo de entender. Pero bueno, ese es otro tema. Y vamos a ver, señora, o orco de Mordor, que todos somos libres de estar donde nos apetezca estar y de hacer todo lo que nos apetezca hacer. Siempre y cuando no sea nada malo ni para ti mismo ni para otras personas. Ahora podría meter la frase de... Esta del Rey León que tanto me gusta, lo de vive y deja vivir... Pues eso. Mata. Y es que ya, de verdad, es que yo no lo puedo entender. Porque nadie, nadie es puro de un país. O sea, me refiero, nadie es genéticamente puro, eso me suena de algo, de un país. Porque quieras o no, tienes raíces de otras partes del mundo. Ahora mismo yo podría tener raíces asiáticas, estadounidenses y africanas y de todo. Y eso hoy en día se sabe. Así que sí, se podría decir que todos somos genéticamente defectuosos. ¡Ah! Eso es lo de divergente. Así que con todo esto os puedo decir que yo soy racista. Bueno, racista no, más bien clasista. Porque para mí en este mundo hay dos grupos diferentes de lo que vienen a ser personas. Por una parte tenemos los racistas y las malas personas. Y por otra parte tenemos los que son humanos y buenas personas. O veo un pajarito. La gente es racista más que nada por la sociedad. O sea, si tú ves a alguien haciendo algo continuamente, año tras año, al final eso para ti te convierte en algo normal. Y es cuando la gente racista crea más gente racista. No quiero que este vídeo sea muy largo, así que hasta aquí el vídeo de hoy. Tenía ganas de hacer un vídeo más serio. Para que me vayáis conociendo como persona y lo que pienso y lo que opino y lo que siento y lo que respiro. ¡Y todo eso! No olvidéis que esto solo es mi opinión personal y que todos somos libres de opinar sobre cualquier cosa mientras no hagamos daño a nadie. Así que dejadme en los comentarios si os ha gustado que os hable de este tema. Porque la verdad es que me ha costado bastante decidir si hablar o no de este tema. O sobre lo que opináis. Haced autostop si os ha gustado. Compartidlo con vuestros amigos. Suscribíos a mi canal si todavía no lo habéis hecho. Y como una vez dijo Martin Luther King. No me duelen los actos de la gente mala. Me duele la indiferencia de la gente buena. Mata. Mata.